Buenas noches, Teresa Santiago. Hola, buenas noches. Permítame que la presente sin más, porque lo que yo voy a decir de usted es que es una superabuela. ¿Le parece bien que la presente así? Hombre, un poco exagerada sí que eres, pero bueno. No, ahora seguro que todo el mundo me va a empezar a entender, porque Teresa es la protagonista de un corto firmado por Richard Zubelzu y Magda Cabresa, que se titula Yo soy una niña, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es de bonita tu niña? Es preciosa, es preciosa. No es porque sea la del documental, es que es una niña cariñosa, bueno. Lo tiene todo, lo tiene todo su niña, ¿verdad? Yo soy una niña, cuenta todas las reflexiones que se hace usted, ¿verdad? Sí. Sí, creo que la frase que más repite a lo largo del corto es que su nieta es una niña, y que quiere que sea feliz. Claro, claro. Es lo que queremos todos los padres y todos los abuelos para nuestros hijos y nietos, porque a fin de cuentas, si el mundo, si las personas no pueden ser lo que son y ser felices, pues mal vamos, todos, ¿eh? Porque se crea una sociedad marginal que es muy difícil luego. Entonces, que les dejen ser lo que son, que respeten y estaremos todos muchísimo mejor. Porque usted lo que empieza a contar es que su niña de pequeña, su nieta, no jugaba en su casa, ¿qué no? No, miraba mucho, observaba y nada. Pero iba a casa de sus primas y sí jugaba. Y ahí cogía la cocinita y cogía las muñecas y cogía las cosas y ahí jugaba. Y una de las cosas que más me impactó a mí es que el día que, que dijo, llorando muy amargamente, con cuatro añines, ¿eh? Y dice, es que a mí me parece que soy una niña y vosotros me decís que soy un niño y ya no sé ni lo que soy. Y encima estoy muy triste porque los reyes nunca me han traído juguetes que me gustaran y por mi cumpleaños nunca me han regalado cosas que me gustaran. Y es verdad. Quiero claro... Me acuerdo una vez cuando hizo dos añines, le regalaron lo que es típico aquí, pues una carreta con unas vacas tudancas y... Era precioso, era muy bonito. Si se lo regalan al nieto mío mayor, lo carga de piedras y todavía estaba dando vueltas por allí. Esta lo miró y lo dejó allí. O sea que estaba clarísimo con dos años que no iban por ahí los tiros. Que ella, lo que era, era una niña. Claro, claro. Lo que tenía que hacer era ser una niña. Claro. Richard Zubelzu, director junto a Magda Calabresa de este corto. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué contar la historia de esta niña a través de sus abuelos? Pues es que yo a Tereda conozco de toda la vida y buscando un tema nuevo para hacer este verano y eso, pues se me ocurrió, hablé con mi madre, mi madre se puso en contacto con ella, que son amigas de siempre. Y fue todo muy fácil, la verdad. Nos fuimos allí, grabamos y lo hemos podido estrenar este año con muchísimo éxito hasta ahora. La historia, además, tú has querido que fuese toda entornada a los abuelos, a las reflexiones que hacen y en ningún momento has querido exponer precisamente a esa niña, ¿no? No, 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 no. Porque además es un menor y hay que respetarles. Porque el problema de esto también es que ciertos círculos lo quieren llevar después al sensacionalismo y como si fuese un mono de feria, ¿sabes? Y eso tampoco puede ser. Y quería tocar el tema de los abuelos porque es un tema que yo, todo en el mundo audiovisual en el que me muevo, nunca sabía, yo por lo menos nunca lo había visto. Realmente era al revés, que los abuelos eran los primeros que eran más reticentes por ciertas circunstancias de la edad y de la educación antigua que hemos tenido, católica sobre todo. Pero además que con Tere, como tengo tanta confianza con ella, pues se abrió muchísimo y por eso ha quedado todo tan bien y tan natural. Teresa, ¿usted ha tenido que dar muchas explicaciones de su niña, sobre su niña? Mira, he dado explicaciones a los familiares y a los allegados. Y a los demás, bueno, como hemos salido en el periódico y hemos explicado que esto existe y que hay muchísimos más de los que nos creemos, nada más que no se atreven a dar la cara, tienen miedo. Tienen miedo al rechazo, a, bueno, lo primero la misma familia. O sea, yo conozco gente que la familia les ha hecho pasar, que si la abuela llora, si se lo dicen, que si la madre dice, ay Dios mío, qué desgracia, que si al padre le parece que se van a reír de él y no sé qué. Temen la reacción de la calle, en una palabra. Yo quizás en eso sí haya sido pionera, que a mí de las puertas de mi casa para afuera me importa un bledo, yo vivo de las puertas de mi casa hacia adentro. Y esa niña requiere cariño y requiere apoyo. Y dar la cara, hay que visibilizarlo para que lo tenemos que dar normalidad, porque estos niños solo quieren que les dejen ser lo que son. Es que luego, claro, viene el político de turno, que lo que quiere es populismo y votos, y dicen, ah, porque esta gente tiene no sé cuántas subvenciones y les están adoctrinando a los niños para que sean lo que no son. No, 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 no. Esto no es así. Y si la gente conoce el tema de primera mano, cuando venga un político le dices, mire, váyase usted a hacer puñetas y déjenos en paz, que nos está vendiendo una moto que no es así. Para vosotros, Teresa, ¿cuánto fue de importante encontrar a Crisalis, la Asociación de Padres de Niños Transexuales, que funciona especialmente bien para el norte de España? Fue fundamental. Fuimos a la pediatra y la pediatra nos dijo, mira, qué curioso, en mi carrera nunca había tenido ningún caso, y eso ya eran 20 días, dos. Bueno, pues quizás porque los padres jóvenes empiezan a romper por alguna parte. Entonces dice, mira, no hay ningún protocolo en la seguridad social, pero poneros en contacto con esta asociación que sé que existe, que ahí os darán información y apoyo. Oye, entró mi hija en internet y tal, y esa misma noche la llamaron. Estuvieron hablando con ella hora y pico. Eso es algo impagable. Cuando tienes una circunstancia que pesa tanto porque es un menor, porque le ves que llora amargado, que está triste, pues dice, mira, no te culpes de nada, porque encima tendemos a culparnos de cosas que no están encima de nuestro alcance. Pero bueno, no se puede evitar, la condición humana es así. No te culpes de nada, estate tranquila. Tal día hay una reunión, vente para Ciudad Real, que te vas a encontrar con muchísimas familias que están en la misma situación que tú. Efectivamente, fuimos para allá y esto es un mundo, esto es un mundo, nada más que no se visibiliza mucho. Por eso estamos aquí contando vuestra historia, porque es muy importante que la gente conozca que existe una abuela como Teresa, que sale en un corto como el de Yo soy una niña y que tiene un discurso así de potente. Richard, ¿tú eres consciente de que al fin y al cabo Yo soy una niña se ha convertido casi en un manual de ayuda? Pues no, hombre, tanto como eso no lo sé. También yo quería añadir una cosa, que el tema LGTB en general y el tema del tránsito todavía más, parece que está muy visibilizado en general y no es verdad, porque está muy visibilizado, por ejemplo, o es más abierta la gente en Madrid o Barcelona o capitales grandes. Pero en el caso, por ejemplo, de Tere, que es un pueblo que no es muy grande, que todo el mundo se conoce y eso es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Sí, parece que muchas veces pensamos que lo que sucede a nuestro alrededor, sobre todo en los que estamos en Madrid, es lo que pasa y siempre eso no es así. Eso no es así desde el momento en el que vas a una población pequeña donde todo el mundo se conoce y tu exposición es siete veces mayor que en una gran ciudad. Claro. Todo el mundo sabe lo que pasa con tu vida, ¿no es así, Teresa? Sí, 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 sí. En un pueblo de diez mil habitantes como este, y más mi marido, que es de aquí de siempre, bueno, pues enseguida... La que sería. Que ha sido muy valiente también. Te voy a contar una anécdota. Dime. Llegó el verano, la niña tenía cuatro años y digo, bueno, acabó el curso, ya la cambiamos de ropa ahora de niña, que ya estaba feliz. Hasta ahora eran los fines de semana nada más y ahora ya al empezar el verano iba a ir de niña todo el tiempo. Dice mi marido, oye, te llevo a los niños por ahí, que si no, no te dejan hacer nada. Pues sí, llévales a la calle, al parque, donde quieras. Se encuentra con un compañero de la fábrica y dice, hombre, fuerte, ¿de dónde vas con los niños? Dice, pues al parque, a dar una vuelta. Dice, oye, pero lo tuyo no eran dos chavales, dos nietos. Dice, no, mira, esta dice que es una niña y si ella lo dice, nadie mejor que ella pasa a verlo. ¡Olé! Eso merece un aplauso y de los gordos. ¡Olé! ¡Qué buena, abuelo! Le dijo el otro, oye, tío, los tienes cuadrados. Es que además los tiene cuadrados el abuelo. Yo soy una niña, yo soy una niña, ha sido muy bien acogido y sobre todo también creo que ha triunfado porque ha conseguido el premio del Festival Les Gay de Madrid, que es imprescindible, ¿eh? Sí, sí, sí. Para sentirnos identificades en la gran pantalla, o sea, es la vez en la que te ves en la gran pantalla en cuanto no eres heterosexual. Yo he estado en varias de estas convocatorias y alguna vez he participado activamente. Este festival es muy importante y habéis conseguido allí premio. Sí, además el premio al público. Sí, el más difícil, el más difícil. Claro, claro. El más difícil. Y luego acabáis de tener mención especial del jurado del decimotercer Festival Internacional de Cine de la Villa de Leiva. Sí, en Colombia, eso es. Sí, sí. Y ahora nos acaban de seleccionar en la India también. O sea, que esto parece que va a ser una relación de largo recorrido, señores. Hombre, pues yo espero. Ojalá, ojalá. Bueno, pues denle un abrazo a esa niña de parte de todo el equipo de Contigo Dentro. Teresa Santiago, ha sido un honor y un gustazo conocer a este pedazo de abuela. Y Richard Zubelzu, de verdad, muchísimas gracias por contar estas historias y ponerlas en nuestra cinematografía. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por divulgar estos temas.